Muy buenas amigos y amigas golfistas, en este vídeo vamos a aprender a mantener un plano correcto de swing. El plano es el espacio por donde va viajando la cabeza del palo. Para mantenerlo correcto, en este instante el palo debería estar apuntando a la bola, si miramos desde la posición vuestra. Entonces, con este ejercicio cogeré una varilla de alineación, la acoplaré al grip y aquí en mitad de la subida me paro y compruebo que está apuntando a la bola. Repito, desde la posición de cámara, la que estáis viendo vosotros. Y así mantengo el plano del swing. Conseguir un plano correcto de swing nos ayudará a cuadrar la cara en el impacto, más repetidamente. He de avisaros que hay golfistas a los que el plano vertical, es decir, subiendo el palo un poquito más vertical, les viene mejor. Y otros a los que subiéndolo más flat, más horizontal, les viene mejor. Depende mucho de la morfología y también de que hayáis entrenado bien la postura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!